buenas tardes cortijeros aquí tenemos tenemos maría chef estamos haciendo las hamburguesas de jabalí o acordáis que os dije que un amigo nos había dado una hamburguesa de jabalí que están es que la he descongelado y está hasta mañana llevan verduras y un picadillo de verduras están de muerte algunas se le ve los trozos de pimiento y demás y llevan 50% de jabalí 50% de cerdo casero el cerdo típico de la carnicería y están madre mía me dio 8 es que se hacen en la boca se te hacen agua que no es tan insípida ni seca ni nada y al tronco se la voy a hacer con pan de este que está la muerte esto es un bollico es pan de este que venden de hamburguesa que lleva mantequilla patatas lo hacen así no sé está buenísimo le voy a echar paté ibérico para que tenga quejas niño no sabes lo que haces para para volverme loco tengo que tener loco ya si no después de ir a la porra no sabes lo que haces no quiero que se me queden las cebollas ni nada y yo con verduras con verduras y ñoqui que la operación bikini hay que cumplirla que si no no puede ser pero que yo esté a dieta no quiere decir que el tronco tenga que estar entonces pues nada yo es que estoy en la operación bañado a ver que os parecen a la hamburguesa que le voy a hacer paté ibérico no sé si habéis probado alguna de las hamburguesas con paté pero si no la habéis probado el tronco nunca la había probado y la primera que le hice dice 8 no sé si lo dijo por cumplir o no pero como dijo eso el paté está bueno está con leche y aquí vamos a poner que se vaya derritiendo este queso curado de oveja del que me llevé en la tirada del plato no pasa que este no lo voy a retirar porque no es caso de fundir pero bueno corta de más y ha visto como no ha cortado de más aquí le estoy haciendo un poquito de bacon también y la cebolla y si quisiera lo suyo sería tener un huevito a la plancha ya no sé si va a ver algo es igual tú échale si es o no y yo una tristeza porque la con verdura de ñoqui es verdad salida que pues no echa bien mira como huele a jabalí cuando le echan cuando la preta que le echan el jugo no le echan ni saco a la verdura y tú vas a estar buena igual con verdura o sin verdura ¿agun huevito a la plancha? hazlo si quiera y ya hacemos un completo ya me vas a hacer hasta que me eche dos dedos de vino ya verás oh claro, tú te puedes que yo puedo, primero que yo estoy a dieta, no es dieta estoy en la gente en la mitad porque me gusta cuidarme y entre semana, ya que lo tienes entre semana en el cortijo o ya sabes hacemos una dieta buena pues ya sabes lo que pasa en el cortijo hacemos la dieta cortijera pues entre semana me gusta un poquito pero eso cuídame, que no trae nada y aquí por lo menos me pongo la lincheta a gimnasio pero no sé si no te hago hazlo de huevo, lo dije necesitas tres panes de hamburgueso para echar huevos este va estando y el mío también verduras, ñoquis y hamburguesa y a fuego la vamos a la caña pero con todo mundo calor hace un poco de menos, ¿no? por ahí, por vuestra zona, ¿qué haces? si tuvieras un trufa, le he echado algo un poco y ya pues que quite la marinera con lo que haces vamos a ir montando la hamburguesa dentro pues si eso está ya para tapar muy bien ahora cuando eres el bacon merece tu rango el problema de esta hamburguesa es que a ver la boca que hay que tener para morderle esto lo bueno es que como el pan es grande y está grande el pan a esta carne cuando la aprietan la envuelve, digamos además todos los restaurantes buenos te las ponen así desmontadas y tú dices ¿y ahora qué? pues yo lo mismo un restaurante bueno te cobran 15 euros por la hamburguesa y ya está más sabroso está cuando le pongamos el huevo encima pues ya ya te lo puedes morir de esto y yo esto mío lo voy a parar lo que no va a pasar el fuego pequeño de esto esto es que haré al tronco yo a dieta y a él mirad lo que le estoy haciendo que estoy aquí que necesito un babero ¿qué querrá? ¿qué querrá? que te ponga mejor el palé o algo que le haga más paredes al palé ¿qué buscará? que le haga con el palé de gente chicos que eso ahora está muy bien pero en el mes no claro vamos a comprimirlo un poco corteferro que vaya a tener a vosotros ¿vay a tener lo mismo del tronco o lo mismo? ¿sois team tronco o team maría? pobre o team pobre maría ¿qué team soy? bueno pues ya está y ya ahora le vamos a poner el huevo y mira a ver enfócate de cerca que lo vean enfócate de cerca que lo vean y le echarás ahora montaza y dos la meja montaza a lo mejor para que pierda un poco el sabor como quieres la yema me da igual que la muerda y te chorre a mí que la hamburguesa a mí personalmente la yema me gusta muy hecha porque si no le da un pringo cheo pero yo como tú me digas porque si no eso si no pillan más la mesa que yo vamos a romperla ¿qué vamos a hacer en el jardín? a fresquito bueno al menos calorcito que dentro de la casa a fresquito yo no sé por vuestra zona pero aquí aquí ya por las noches hay que poner el aire el tronco llueva a ser la primera noche que vamos a dormir con el aire condicionado porque esto es insufrible no descansas no duermen ahora que se instalan los animales claro pero mañana veréis que lo veréis mañana estar atentos una cosa solo te digo eso que vaya a ver una cosa mañana veréis que lo veréis mañana sí porque si me pongo a hablar porque se te iba a escapar porque si me pongo a hablar me pasa como cuando tengo un regalo que al final otro lo doy y otro lo digo pues entonces mañana veréis lo que veréis mañana ¿vale? bueno con cuidado bueno esto puede estar muy bien monta la que nos vamos se me ha olvidado decirte yo no me gusta más a mí la hamburguesa sí pues yo me la pongo ahora tiene que ser valiente para comértela mira a ver mira a ver mira que pinta tiene esto si lo pudiera y oler y de jabalí total hamburguesa de jabalí con picadillo de verdura con especias que lleva uno esto es que usted no se va a dormir a gusto y con pato ibérico huevo veízo cebolla yo voy a echarme mi triste plato te voy a coger un plato limpio que tal bueno voy a echarme mi triste hamburguesa pero que sepáis que cuidarse está muy bien ¿vale? pues nada con tijeras que tengáis buena noche y que vamos a cenar que hay que descansar mañana hay que ser bueno otra vez bueno adiós hasta luego adiós y me encanta adiós